Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación de bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola Blazers, bienvenidos a InfoFlow en Español. Hoy es miércoles 11 de mayo, soy Edan. Y yo soy Mila. Este domingo autoridades informaron que tres estudiantes fallecieron mientras se encontraban de vacaciones en su resort de las Bahamas. Han dicho que las personas habían inhalado sustancias tóxicas de un acondicionador de aire de factooso. Desde entonces, una cuarta persona ha sido llevada a un hospital y se encuentra en estado crítico. El lunes, el gobernador de Melidan, Larry Hogan, nombró a Horacio Teblado funcionario del Departamento de Medios Ambientes del Estado. Actualmente se desempeña como subsecretario en el Departamento, pero a partir del 1 de junio se convertirá en jefe de la agencia. Teblado ha dedicado toda su carrera a proteger el medio ambiente y la salud pública en el estado. Las pruebas MCAP se llevarán a cabo durante todo el mes de mayo, comenzando con Álgebra 1 y MISA en sus clases de Matemáticas y Ciencias, y seguidas de Inglés 10 y Gobierno la semana del 16 de mayo. Consulte con su correo electrónico los anuncios de MIMCPS Classroom y los códigos QR en todo el edificio para obtener la información de su prueba. La participación en estas pruebas es un requisito de graduación. Y al día del examen, asegúrese de llegar a tiempo y con su Chromebook completamente cargado. Consulte a su administrador si tiene alguna pregunta. Si están interesados en promocionar su club aquí en InfoFlow en inglés o en español, tienen opciones. Vayan al formulario de envío de BNC encontrado en nuestro sitio web al menos tres días antes que se desee que se transmite y elija uno de tres opciones. Pueden escribir un anuncio para que leamos, grabar un video corto o trabajar con nuestro equipo de PAX para tener un anuncio de video. O pueden aparecer en el programa ustedes mismos. Y eso es todo por hoy. Visiten nuestro sitio de web en bnconline.net para enviar anuncios y síganos a bnc underscore blair en Instagram y a bnc blair en Twitter y TikTok. Blazers, pasen un excelente día y nos vemos de nuevo mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!